No sabes lo que es querer mucho a alguien, aunque sepas en el fondo que la relación no va a funcionar, pero harías lo que fuera por esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué te da miedo? Porque cuantas más personas dejes entrar en tu vida, más podrán marcharse de ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!